Un fin de semana tormentoso en todo Estados Unidos, con más de 300 reportes de tormentas dañinas desde Colorado hasta Virginia. Y 10 tornados reportados, sobre todo en el estado de Illinois, que causaron destrucción y arrancaron techos. En Alabama, más de 40.000 familias quedaron sin electricidad este domingo, debido a los vientos que desarraigaron árboles. Mientras en Alaska, grandes inundaciones provocaron un estado de emergencia. Solo observaba cómo los bancos se erosionaban lentamente. Luego, de repente, todo el techo y todo se vino abajo. Las autoridades dijeron que las inundaciones fueron provocadas por el rápido derretimiento del glaciar Mendenhall. Los expertos dicen que Alaska se ha estado calentando al doble de la velocidad del resto del país. Esta es una probabilidad del 1% al 0,2% de que este tipo de inundación ocurra en un momento dado, por lo que este es un evento muy raro. Entre tanto, un rayo cercano causó pánico el domingo entre los asistentes al concierto de Beyoncé, cerca de la capital estadounidense, después de que se emitiera una orden de buscar refugio. Varios recibieron tratamiento por agotamiento por calor, y al menos una persona fue llevada al hospital. Así que la gente comenzó a desmayar, si simplemente nos miramos y dijimos, ya sabes, no es seguro, no me siento bien al estar aquí. Al mismo tiempo, en el sur de Estados Unidos, el calor récord continúa impactando desde Texas hasta Florida, y seguirá toda esta semana. Jacopo Luzzi, Voz de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!